¡Suscríbete al canal! ¡Concentrense en B! ¡Concentrense en B! ¡Van a salir por B! ¡Defienden todos B! ¡No mami! ¡Se dispone esta arriba entero! ¡No! ¡No! ¡Puto Mr. Panda! ¡Me está dando G! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Mr. Panda! ¡Me está dando G! ¡Ese puto es panqué, cabrón! ¡No! ¡Ahí está el Charly! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡No! ¡Va por detrás de ti! ¡No! 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 ¡Istos sonidos! ¡Suscríbete al canal! Ocupamos ese spawn, cuando si no tenemos ese spawn la perdemos todo. Vamos a ver el spawn. ¡Suscríbete al canal! 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 Mátalo, mátalo, mátalo Me mató detrás de la pared Por Dios Ay, puto charme No, gente, no No, ya, eso ya quiero ¿Cómo escóndole? El enemigo robó nuestra baliza Su bomba ya pasó, ¿verdad? Es guardador Ahí está Charlie, ahí está Charlie La agarré, la agarré, la agarré Ahí viene Charlie, viene Charlie, cuidado Por ahí está Charlie Sártelo de mí, sártelo de mí Aguanta, aguanta, aguanta Súbete, súbete, súbete Abajo hay dos Cuidado con la granada, cuidado con la granada Vente, para atrás, para atrás, para atrás Sí, sí, sí Ponganle spawn, ponganle spawn Aquí en el ascensor Aquí en el ascensor Aquí en el ascensor Sí, sí, sí Otro escudo Otro escudo, sí, sí Ponle tu escudo, ponle tu escudo Vente más para atrás, vente más para atrás Vente, vente, vente aquí abajo Vente aquí abajo Ya no tienes el ascensor Sí, sí, cuando me maten No, vente abajo, vente abajo, vente abajo Bájate Bájate ya, cabrón Levanta, le levanta, le levanta Cuadro con la granada Ahí está, Charly, tu manito ¿Cómo hizo para? No quiero saber Oh, Charly, 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 oh La del perrito, otra vez la del perrito cabrón Un perrito, un perrito Esa es tu puto perrito imbécil No sé, no sé pero me gusta decirle la del perrito cabrón 34 headshots a 38 Chau, chau, no, me estoy already in a hatchet, estoy coso